Antes de entrar al tema de este video, me gustaría cubrir algo que me olvidé la última vez. No mencioné nada sobre la limpieza de entrega en el labo, pero un espectador me mostró cómo se juega en el spa. Me sabía sobre la limpieza de entrega de 4MJ para la cosa real, pero no sabía que estaba en el Assetto Corsa. Vamos a ver el mismo video y voy a explicar cómo funciona rápidamente. Si miras cerca, hay un bar blanco en la parte derecha del botón. Esa bar baja como la energía es entregada, y resete cada vez que empiezas el labo. Una vez que el bar está lleno, no puedes enviar más energía para ese labo, incluso si aún no hay energía en la batería. En la mayoría de los truques, esto no es un problema, pero el spa es muy largo para que te esté en problemas. La batería probablemente tendrá que estar en el modo hotlab para un labo lleno, o al menos estar muy cerca de ella sin esta restricción. Por lo tanto, mantenemos un vistazo al bar blanco y vamos a parar el video cuando esté lleno. ¡Suscríbete al canal! Aquí la entrega se termina. Y esta es una oportunidad perfecta de entender cuáles son 4MJ. Esto es 4MJ. Este es un lugar muy malo para salir de energía en esta carrera. Estamos en una sección muy larga. Y no vamos a tener energía por los primeros segundos después del salón. Para esta carrera, hacer tu lapo de cualificado en modo de balance high y empujar el botón de boost en los salones más críticos, va a ser más rápido. No necesitas estar en modo de hotland en la parte final de Camel Straight, o las cortes estrellas antes y después de Puong. Con toda la energía que tendrás de ahí, puedes estar en el botón de hotland para la primera parte de esta gran estrellita. Eso te va a hacer más rápido. La primera vez que llevas esta carrera fuera de las paredes, el turbo lag se vuelve obvio. La carrera tendrá que bajar mucho a bajas repas. Después, cuando llegas a una cierta cantidad de RPM, el botón viene. Esto puede llegar a empezar como esta. Veamos ahora lentamente, manteniendo un vistazo a los inputs pedal. Hay un momento en el que estoy en full throttle y la carrera no se mueve. Y luego, una vez las repas subidas, necesito dejarlo para evitar el wheel spin. Con 8 puertas, podrías pensar que usar una corta muy corta podría ayudar, pero las regulaciones lockan la puesta en el moderno F1. Y no quieres poner el motor en el motor en el motor. Tiene que ser útil en las piernas lentas, también. No puedes resolver este problema con los cambios de cambios. Lo que puedes hacer es poner el MGH en el motor. Esto va a reducir el turbolack a las altas repas, como ayuda a girar el turbo. En los primeros momentos de la carrera, esto hace bastante diferencia. La carrera es más probable que bajar. Vamos a ver un par de las carreras en este modo. Se puede ver que la espera de la F1 es ya. Cuando se trata del Levery Mode, me gusta empezar el rato en el Balanced High Mode. El principio debe ser en un modo que te da la mejor forma de los primeros 3 siguientes. Y luego, se puede jumpar de la HOTLAP rápida en el push button. Luego, cuando no está siempre luchando a alguien, se lo libera y te vuelves de vuelta en el balance high mode. Pero, ¿cuánto tiempo deberías guardar el botón de bajas? Eso depende de la situación de los vehículos alrededor de ti. Veamos un par de ejemplos diferentes. Si sientes una oportunidad de hacer un lugar, o de evitar perderte, guarda todo el camino en turn 1. Luego, combate al otro lado en la zona de deslizamiento. Si tienes un inicio perfecto, estás cargando una velocidad extra, estás cargando una velocidad extra, y vas a llegar solo en turn 1, la deslizamiento tan pronto como te sientes seguro. La velocidad extra. 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 Si la velocidad extra. Cuando el deslizamiento se hagan y estamos bajo riesgo, comenzamos a pensar en nuestra larga velocidad. Vamos a ver cómo maximizarlo. Para permanecer rápidamente durante muchos lapses, quieres desplazar aproximadamente la misma cantidad de energía que estás recuperando, y mantener tu nivel de batería saludable. Las posibilidades ideales para eso en la mayoría de los tracks son las siguientes. Primero, set MGUH to Battery Mode, para restaurar energía en vez de desplazarla. Sete un valor alto para recuperación de energía, máximo o muy cerca. Finalmente, stick to Balance Low Mode. Este no usa mucho energía, y además de eso, lo utiliza en una manera muy inteligente. Con estas configuraciones puedes olvidar que estás tratando de una carrera híbrida. Tu batería estará muy constante en casi todos los tracks. En este caso, después de tres lapses, estamos moviendo entre 75% y la batería completa dependiendo de la sección. Never let the battery fill completely. Use a bit of boost, if you see it is full, to keep recovering energy at all times. After eight laps, we are still in the same situation. This is a good approach for very long stints where you have no company. Short but intense deployment right after every corner works when there's no traffic. But things change a lot if you have watercars around you. Let's see how to handle energy use when we are in a pack. Potential pace means nothing if there is a car in your face. If you cannot get around it, you are not going anywhere. I have to make a disclaimer now. The following examples are recorded with AI as sparrings, so they can look a bit shitty. You already know a set of course AI. Anyway, they will do just fine to explain what you need to do. First, we will talk about overtaking. Then, we will move to defensive driving. If you are stuck behind other drivers, it means you are faster. And if you are faster, you can follow them using less energy. That is the goal in the parts of the track where overtaking is not possible. Follow traffic using as little energy as possible. Balance low or charging are ideal modes depending on how twisty the section is. Once you arrive to the main overtaking points, unleash all that saved energy. Push the boost button as soon as possible and hold it down all the way to the braking zone. If the other guy cannot do the same, he is toasted. You can recover huge distances on cars running critical on battery or not saving for these areas. AI does not adapt energy use for traffic situations. And look at what you can do to them. But don't stick to this script blindly. If there is a mistake ahead, an opportunity opens in a strange place, jump on that boost button and melt it. Now let's talk about defensive driving. Let's load the car with fuel and use hard tires. Now you know what the guy behind is doing, your best chance is to mimic that behavior. Save energy in the zones where you are not vulnerable. Then, if you come under pressure in some unusual place, jump on the boost button. As soon as the threat is gone, go back to saving energy. Now comes the most important part. Nail the exit of the corner into the best overtaking spot. Then, jump on the boost button as soon as you can and hold it down for as long as needed. This is the way to make things as hard as possible for the guy behind. The more pace advantage he has, the harder it will be to defend. The more pace at the end. The more pace at the end, the more pace he has, the more pace at the end. The more pace at the end. This is the way to make things as hard as possible for the guy behind a ball on his own. En tránsito con más de una oportunidad de pasar más obvias, la defensa es mucho más difícil. Hay mucho más opciones para el atacante. Puede hacer una gran descarga en una de las zonas y salvar energía en el resto. Puede dividir energía intentando atacar en varios lugares. Puede caer a ti dormiendo en una corta corta si estás intentando encargar la batería. Tu vida no siempre será tan fácil como en Barcelona. Eso fue, espero que la caja ha sido útil para ti y espero que la información sea bien presentada y fácil de absorber. Como siempre, gracias por ver.